que tal gente de youtube aquí estamos en otro vídeo para el canal y el día de hoy estamos en un highlight cortito de nusco y antes de empezar con el vídeo me gustaría agradecerle a todas esas personas que utilizan mi código de creador pixmo y reate en la tienda del fornay así que sin más que decir comencemos en la tienda de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!